Esta es la bolca basurca, es el modo de bailar, esta es la bolca de bailar, las niñas de este lugar. Las niñas de este lugar, las niñas de este lugar, esta es la bolca basurca, es el modo de bailar. Maestro Juan el Zabonero, es de afuera la portada, se me ha hecho un chapicero, por culpa de soledad, por culpa de soledad, por culpa de soledad, maestro Juan el Zabonero, es de afuera la portada. Dile a tu madre mi niña, que si quieres ser mi suelo, y si te dice que no, dale veneno y que muere. Dale veneno y que muere, dale veneno y que muere, dile a tu madre mi niña, que si quieres ser mi suelo. Esta es la bolca basurca, es el suave balanceo, esta es la bolca que baila, las niñas en el liceo. Las niñas en el liceo, las niñas en el liceo, esta es la bolca basurca, es el suave balanceo.